Hoy vamos a tener la oportunidad de poder degustar, además de empezar a preparar ya lo que es el mole de plátano, que es otra de las comidas tradicionales aquí en Guatemala, pero de postre. Así que hoy sí nos vamos a dar la grande. Claro que sí, a mí me encantan los postres, es uno de mis platos favoritos realmente. Pues el mole realmente hay muchas historias acerca de cómo nació y de dónde es original. El mole en Guatemala en realidad se acostumbraba mucho en la época, aquí tenemos que ser honestos y decir que no es un plato prehispánico, sino que este plato nace a través de la fusión de la comida guatemalteca con la diferencia española. De hecho sabemos que el mole original nació en el lado de Puebla, en México, porque ahí las monjas se dedicaban a hacer muchas delicias en la cocina y ellas empezaron a hacer sus moles. Pero la diferencia del mole poblano con el mole guatemalteco es que el mole poblano es a base de chocolate en gran cantidad y lleva bastantes chiles, en cambio en Guatemala lleva la adición del tomate, eso es lo que le hace original, lleva el tomate y lleva chile pimiento. Entonces es como un recado, pero un recado dulce y eso es lo que lo hace mucho más especial todavía. Así que sí, de cierta forma digamos que es un mole guatemalteco auténtico, que no tiene que ver nada con el mole mexicano. Y se puede hacer pues como un postre, aunque también se puede usar para incluso mezclarlo con tamales y queda muy sabroso. Lo siguiente es para hacer el mole que vamos a usar el día de hoy, son cuatro plátanos, esto es para hacerlo para unas seis personas más o menos. Vamos a usar unos seis a ocho tomates medianos, vamos a ponerlos a asar por supuesto también, juntamente con un chile pasa, al cual le vamos a quitar las semillas y el tallo. Un chile pimiento rojo también, porque es más dulzón, ¿verdad? Y lo vamos a poner a dorar de igual manera. Con todo esto ya esté dorado lo vamos a moler, juntamente con una raja de canela y vamos a ponerle también ahí de dos a cuatro onzas de chocolate. Aquí podemos usar chocolate ese que se usa para batir, el chocolate guatemalteco serían cuatro onzas. O si van a usar chocolate de cobertura como el que se usa para hacer repostería, que ese se consigue mucho más fácil en los supermercados en Estados Unidos, sería el chocolate semidulce. Y en ese caso serían dos onzas como el que tengo yo por aquí. Lo vamos a mostrar, este es chocolate de repostería, lo vamos a cortar un poquito para que se pueda derretir más fácilmente. Entonces repito nuevamente el procedimiento, que se ponen a dorar los chiles, los tomates, también vamos a dorar las cuatro onzas de pepitoria y cuatro onzas de ajonjolí. Todo esto ya tostadito se muele y se junta en una sola olla y se pone el chocolate. Y mientras tanto estamos ya friando las rojas de plátano que vamos a cortar en estilo sesgado, que es lo tradicional. El plátano se pone a dorar en aceite caliente y se escurre bien la grasa y se va trasladando a la salsa. Se deja cocinar por más o menos unos 10 a 15 minutos para que agarre bien el sabor del molde. Así que básicamente es la receta. Y para la presentación al final se decora con un poquito de ajonjolí tostado también. Aquí tenemos ya en el sartén en este momento los tomates que estamos ya empezando a dorar, junto con el chile de pimiento y el chile pasa. Cuando eso ya esté dorado lo voy a retirar y en el mismo sartén, sin usar nada de grasa, voy a dorar las cuatro onzas de ajonjolí y las cuatro onzas de pepitoria. Si ustedes no consiguen pepitoria en Estados Unidos, no se preocupen, pueden usar la semilla de girasol. Le va a dar un sabor un poquito diferente, pero igual le va a dar la textura de un mole. Pero la pepitoria se puede llevar de Guatemala fácilmente también, así que pueden hacer el esfuerzo, ¿verdad? O también otra sugerencia que les puedo dar es que usen las semillas de la calabaza anaranjada, que se usa mucho ya para los días de noviembre, para la famosa fiesta del Día de las Brujas. Así que hay muchas opciones para hacer el mole sin ningún problema en los Estados Unidos. Así que vamos a trabajar ahora para que ustedes puedan degustarlo en unos momentitos. ¡Gracias! ¡Gracias!